Gracias. A ver, a ver. Empezamos, empezamos. ¿A favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? Perdón, señora presidenta. Esta situación, y usted tiene más experiencia que yo, esta situación se ha producido en la subcomisión de adicciones y una vez votada, pasa como en ajedrez, pieza, movida. Señorías, no habíamos votado. Señorías, no habíamos votado. Baste que cualquiera de sus señorías que estaba equivocando el voto se hubiese incorporado a las otras dos opciones para sacar el resultado que finalmente estuvieran deseando los grupos. No se había cerrado la votación, señora. Gracias por la aclaración. Bueno, al menos lo he intentado. Muchas gracias. Muchas gracias por el tono. Le recuerdo que he sido vicepresidenta de esta Cámara, que el reglamento me lo conozco. Pero ¿y ese reglamento es cierto? No, claro. Pero es que lo que aquí se pretendía era una convocatoria de la mesa para dilucidar qué había ocurrido con el voto de un diputado que se había equivocado. Pero sí, sí, si el sistema funciona y ha funcionado, es más, se le dejó entrar, no se te permite el voto presencial, pero se le dejó entrar incluso al diputado que había pedido voto telemático por… Después de la votación. Pero el reglamento dice lo que dice. Faltaría más que se votara dos veces, faltaría más que votáramos dos veces.